Por eso no hay que ver, así, pegala. Yo no he pegado, son los hipotóxicos, se fue. 30 días, bonito, no es dable, eso no es amor, fe. Así era la vida, fe. Claro, como me dejaron Celestino Hacha, yo voy a ser derrotado. Yo quiero mover, porque me va. Ay, ser soltero es bacán, ya creo. Pero como mi mujer me dejaba, pa' vergüenza me dejaba. La gente, ¿qué estará diciendo? Estaba diciendo, pobre, que ha sido su madre, ha dejado. Por malo habían dejado delante a la gente. Y no es por malo me dejado, y era por tóxicas, se fue. Ya, pues, yo mismo voy a cocinar, yo mismo voy a hacer. ¿Qué te voy a comer? ¿Qué no estás haciendo bulla hoy? Ay, pues, no faltan vecinas malas hoy, hacen bulla. Ese pancito me ha mandado mi mamá engrida de guamanguilla. Claro, Celestino se va. Mi mamá no falta. Jodido, pero contento. Pero qué cosa, mi mamá está en Lima, mi mamá engrida de guamanguilla. La canchita me manda. Entonces, mamá, ¿olvira? Mamá nunca olvida. Mujer, sí, te olvida. Primero tú dices, te amo, te quiero. Yo soy solo para ti. Te amo mucho. Y al final me dejan como... Y al final me dejan como... Ya no cruza y matita y que se voy a cocinar. Voy a cocinar. Ya, a cocinar. Viste que ya es coca. Este ya también, eh. Ay, carajo. Hay que aprender a cocinar. Cuando estaba con mi Celestino no me he cocinado nada. Ahora tengo que aprender como sea. Poquita, no, ya. Suficiente para mi buchecito. No, no, no puedo prender hoy. No, no, no puedo prender hoy. Ya hasta casi 15 minutos ya. Nada, oye. Si mi bucho, también ya se va a acabar. Bueno, esto no me ya tengo hoy. Ahora. Hay todo. Tu curu y mankaito, eh. Es rosacante. Y ahora me busco. Tengo que busco. Es difícil hoy esto. Es difícil hoy. Cuando está soplando, yo pensaba que va a prender. Pero se ha apagado. Ahora, ¿qué hago? que mala suerte hoy no tengo fosfos acabo me fosforo ahora ahora fracaso de cocinar quien es ella Mari Chasuz Mari Tío, buenos días Tío buenos días mami muy omo y mami muy omo y mami muy omo y mamita ya tío Kiko, si te voy a invitar a mi papá me voy a invitar Mami kiko, no ya tío mi papá Mami ¡Mamá, entra! ¿? Mira, entra ¿Mamá, entra? ¿Mamá, entra? ¿Mamá, entra? ¿Te voy a, entra? ¿Te voy a, entra? ¿Te voy a, entra? ¿De qué? ¿Qué es eso? Mi mamá me mandó de lima. Ah, gracias, teo leo. ¿Qué es eso? ¿Mari? ¿Mari, mamá, tu camichas? ¿Cómo te llamas? Ah, ese pan de otros siete, ¿eh? No es como de huamanga. No, 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 no. ¿Mari? ¿Pues por un chai que te estoy aquí, no, 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 no ¿Vas a prender, tío? ¿Vas a cocinar? Sí voy a cocinar, mami, pero ayúdame a prender, pe. Ay, este, mi tío. ¿Ya ves, tío? ¿Por eso pegas a tu mujer? ¿Sabe que pegas a tu mujer, pe? Ni siquiera sabes cocinar, mi? Acaso tu mujer, este, seguro tendrás hambre, por eso estarás cocinando, ¿así, pe? Sí, pues, mami, ¿cómo estás? Por tóxica, sí, va, pe, Celestina. Estás oscilando, tío. ¿Para qué le engañas? ¿Para qué le pegas, pe? A ver. ¿Cómo haces? ¡Prende, pe, tío! ¡Cándela, qué costó! Mami, cuando yo estoy soplando... ¿Cómo que soplando, este? Sí, espérame, sopla, sopla, para que prende más, mi hijo. Yo estaba soplando, pero se apagó. Hasta una caja de fosforito me acabó. Una caja de fosforito, este, mi tío, el total eres tío. ¿Cómo era, pe, tío? Una caja de fosforito vas a terminar. Está guanyo la chingada, ¿qué yo, papá? Algunos centímetros más tarde... ¿Ya ves, tío? Hasta, pe, tío, tienes que hacer qué cosa. Tu mujer, cuando está aquí, ella rapidito cocina, tío, todo qué cosa. Ahora, tío, hace, pe, tío, tienes que cocinar. ¿Hasta cuándo no vas a saber cocinar? Se fue, mamá. Se fue, mamá. Por eso, no hay que hacer así, pegalán. Yo no he pegado. Solito por tóxicos se fue. Ahora, mire, dice, ahora están caminando en fiestas, todo ya. Ya me deja ya todo, para siempre, ya creo. Jódete, tío. Jódete, para que vas a aprender a cocinar así. Ya, como sea, antes, papo, papo, diario, papo, cocinar, de todas maneras voy a pasar mi vida. Mire, tío, hace, pues, hace no puedes hacer, mire, cómo vas a tener una caja de fósforo. Antes, para un palito. Cuando muere con un palito, tío, dos palitos, ya, exagerando. No, no podía aprender yo. Imagina, aprendí. ¿Ya ves, tío? No, no puedo hacer nada. Aquí hay un palito. Porque, vamos, tengo agua, hay un palito. No, no hay agua. Te, no tengo agua, madre. No tengo agua, madre. Gracias, madre. Si, no me falta. Mi la pasaña, no voy a pasar. Mi la pasaña, no voy a pasar. No, no voy a pasar nada, no voy a pasar. Ma, no voy a pasar nada. Ay, madre, ¿cuánto te debo de fósforito? Vendeme ya. No. Ya, tío, dos por cincuenta de un tío, rante mora, en un chay de 40 a la vez, rante que se quede, y te caen tío, sombrero, en un site. ¿Eh? Ya, mamí, gracia, chay no chiquit... estrategia, no le truco, no le truco, no le truco, no le truco. No le truco, no le truco, no le truco. No le truco. Sóple, que sóple, tú estás haciendo morir. Ya, tío, ya no metes así, mi tía Celestina, que vaya ahí, ya no le hagas regresar, no vayas ni a rogarle, mi tía tiene que... Ah, no voy a rogar, es tóxica hoy. Mi tía tiene que buscar otro hombre, que no le pegue, que costó. ¿Más que costó mi mami? Se petió, Kiko. ¿Las tu chayla? Sí, porque no, ella es libre ya, mi tía Kiko. ¿Y por qué los mujeres, al instante? Y por qué los varones también hacen petió. No, mamí, ya mía, mujer tomó mucho, ahora ya, tenemos que buscar un bebé. No, mamá. No, mamá. No, mamá, no, mamá, ya no. Entonces sí, no hay que reengancia. ¿Qué te pongo? ¿Puedo aprender cocinar? ¿Puedo aprender, teo? Teo, teo, teo. Dios, gracias. Teo te la pongo, se ha quedado con mi amigo. ¿Masas nunca? ¿Puedo aprender? ¿Qué te pongo? ¿Puedo hacer un niño que me dejara? ¿Qué te pongo? ¡Es tu coca, el mar! ¡Eh, tío, pasa con eso! Gracias mamacito linda, ¿ya, Mari? Gracias, ti, tío. Gracias mamá. Gracias. Ya, ya, ya. Gracias, Mari. ¡Gracias, Mari! ¿Qué te gusta? ¡Ya, tío! Te gusta, ¿qué te gusta a los chicos? ¡Mamá! ¡Ese Mari, quita la vez a su listino ya! Se les tiene a seco anga, chico, y pinga, mejor amaracrasa, pues, que hay mancaro, ¿eh? Ahora... De fósforo me he pagado. Ah, siap, tengo otro día paga de pe... ¡Gañero, macho! Mamá, déjame un gañero que tenga. Otro, media hora, voy a sufrir. ¡Ah, su madre, ya chica, hijo se me puse. ¡Mucho, mollada! ¡Ah, su madre! ¡Ah, cocinar perjuice el pobre, mujeres. No es fácil cocinar, pero yo... ...como se te lo habló en tu ñuja. ¡Ah, pues, cocinar con esto de manera ahora! ¡Ah, esto, mi ojo también, ya su puesto, con un ojo, ya! ¡Claro, pues, mirá, con el camino que es papi ya hay que un naja, ah, cocine ya, ni es para mí, nunca he orinado en el camino, yo! ¡Acto! ¡Ah! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Mejor voy a rogar a Celestina. Hace falta mucho de mojita. No, yo no sonso ni considerado nada. Cuando no cocinaba, rápido decía, cocina rápido. No era fácil cocinar. Mejor voy a rogar a Celestina, como sea, donde sea. Voy a encontrar, voy a rogar, aunque se pueda arrodillar. No es fácil hacer cosas de mojita. De todas maneras voy a rogar a Celestina. Voy a buscar. No, 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 no. Ay, voy a rogar a Aalwha. No. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 Mi amiguito ha recibido golpes, tanto para lograr acaso, el único mujer, tanto para lograr ella, el mujer es tres por un sol, un montón de un sol, cuatro por un sol, para lograr ella. Golpe, hemos recibido.